El delito como tal en el tema de homicidio, hurto a motocicletas, el año pasado en comparación con el domingo del Turo se redujo, eran unos porcentajes bastante amplios, la ejecución presupuestal del departamento también estuvo acorde a las normas existentes, se presentó en este evento hasta las condecoraciones que muchos hombres recibieron, más de 250 condecoraciones a nivel del departamento, con el apoyo de las autoridades y de la gobernación para poder exaltar la labor de los hombres y mujeres policías del departamento como tal, y bueno, todos los que estuvieron aquí, no sé si ustedes estuvieron presentes, tomaron atentas fotografías del hecho de la situación, tomaran podemos aquí a la comunidad, como trabajó la policía en el año pasado. ¿Y esa tendencia en la reducción de algunos de los delitos se sostiene hasta la fecha, se mantiene hasta este primer ya prácticamente trimestre del año que está terminando? Bueno, solo tenemos el aumento en la tendencia de dos delitos, y le comento, hablamos del aumento en la tendencia, uno es el secuestro por el caso desafortunado, aunque hubo liberación, ella está ya con su familia, pero quedó en la estadística reportada que hubo un secuestro, eso nos afecta. Y el otro tema es, y lo manifestado en otra rueda de prensa, es el tema de la extorsión, de la extorsión a estas, también a estos criminales, desafortunadamente hay unos criminales organizados que están extorsionando a otros criminales también, están extorsionando a los que venden microtráfico, a los que venden a este tipo de alucinógenos, están siendo extorsionados por otro grupo que se hacen denominar como Plan del Golfo o Autodefensas Generalistas de Colombia. Adicional a esto, también están extorsionando estos cobradiarios, que también en cierta forma por la usura llegarían a rayar con delitos que se presentan. Eso es lo que tenemos en el momento en que estamos en aumento, no hemos podido tampoco reducir, pero hemos mantenido estable el tema del hurto a personas, sobre todo en ciudades como Tampal. Y tenemos otro delito estable que no hemos reducido, es el hurto a vehículos. Afortunadamente el hurto a motocicletas, que es el mayor bien que tienen aquí los cazanales para moverse, pues sí está bastante reducido, que es en un 40% en la tendencia de este año. Con el significativo, el indicador de un 48% que reportó la siguiente en el tema de esclarecimiento de homicidios, ¿a qué se puede atribuir eso que sitúa a Casanare entre los 4 o 5 departamentos de policía del país con mayor éxito en el esclarecimiento de hechos de homicidios? Y en lo que va corrido del año, los homicidios van un poquito más alta la tasa, va mucho más alta la tasa, yo creo que la estamos doblando. Hemos esclarecido los homicidios que se han presentado en el casanare este año, yo creo que estamos doblando esa capacidad que la gente pasa. ¿En qué radica esto? Muchas cosas. Información, un buen manejo del lugar de los hechos como llegan los investigadores, tanto de la Fiscalía del CTI como nuestros investigadores de la Policía Nacional de la Civil para poder recaudar las pruebas necesarias para esclarecer un delito. Esto ha sido básicamente lo más importante. el apoyo de la Fiscalía de la Nación, que sin el apoyo de ellos también es complejo, son los que nos dan mucha potestad y los jueces para llegar a ser en labores de allanamiento, en labores de presentación, en labores que nos ayudan a esclarecer todo este tipo de delitos. Eso ha sido básicamente. Yo soy Patria, buenas tardes, es un honor ser policía, gracias.